¿Por qué no le calas si te resulta de una vez te felicito? Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses ¿Por qué no le calas si te resulta de una vez te felicito? Eso es todo Y mira mijo, no lloro porque estés feo Sino porque nunca se te va a quitar condenado No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué crees que hagas si he tenido mala racha? Si crees que ha gracia de amarte por completo ¿Por qué no empatas ni le buscas ni le calas? Bien fuerte Quizás bien dices si te quiero más que yo Quizás te haga más feliz en el amor ¿Por qué no le calas si te resulta de una vez te felicito? Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ahí quedó Muchas gracias, gracias gente bonita Vámonos con otra canción unos z 1 primero 1 1 2 5 2 5 6 7 7 6 8 8